Estados Unidos va por una actuación histórica. Aunque esta selección disputó el primer mundial de la historia en 1930, no es un equipo constante en esta competición. Qatar 2022 será su décima primera Copa del Mundo y vuelven luego del fracaso de no calificar a Rusia 2018. Las barras y las estrellas se ubican en el puesto 14 del ranking de la FIFA y llegan con el delantero del Chelsea, Christian Pulisic, como referente y goleador. Es principalmente él su futbolista más caro, valuado en el mercado en 42 millones de euros. El plantel en su conjunto está tasado en 209.5 millones de euros. Estados Unidos tiene selección de fútbol desde 1916, cuando disputaron su primer partido internacional contra un equipo sueco radicado en Estocolmo. Desde entonces han construido un palmarés de 7 copas oro y una con CACAF Nations League. La selección de Estados Unidos es patrocinada por su marca local Nike. La playera para esta ajusta será de color blanco con detalles azules y rojo en las mangas, mientras que la playera de visitantes será color azul. ¿Logrará Estados Unidos una actuación histórica con uno de sus mejores equipos en la historia?